El taller consiste en que los chicos hacen un trabajo previo en sus aulas y redactan una noticia o varias noticias. Luego vienen aquí y con ayuda de los monitores simulamos lo que es un informativo. Los chicos aprenden lenguaje corporal, aprenden a expresarse en público y sobre todo a trabajar en equipo. Sobre todo he aprendido el manejo de los zapatos técnicos, de cómo es la gente que está detrás, porque la gente que está delante siempre la vemos pero la que está detrás no. La parte que más me ha gustado ha sido en la que hemos improvisado un informativo y hemos tenido libertad para probar las cosas y demás. Me ha gustado que podemos disfrutar con las cámaras, nos enseñan cómo manejar un posible telediario y crearlo nosotros mismos y podemos disfrutar de ello. Este taller de fotoquímica consiste en salir al exterior y realizar una sesión de fotografía pero en esta ocasión con una cámara analógica, es decir, le usamos un carrete. Si alguno de los chavales se presta también hacemos una sesión de fotos en el estudio y posteriormente el proceso de revelado lo hacemos mediante una serie de elementos caseros. Con esta actividad lo que se pretende es que los niños vean que la química es una herramienta que se utiliza para algo tan cercano como lo que se hace una simple fotografía. Entonces mediante este proceso ven la transformación de un elemento que muestra nada hasta un elemento que es capaz de mostrar lo que hemos retratado con la cámara de fotos. Lo recomiendo porque es un método divertido de aprender a revelar fotografías y te lo puedes pasar bien. Lo que más me ha gustado ha sido poder aplicar en la vida real lo que aprendemos en clase de química. Aprendí a revelar fotos en negativo de una manera casera. Aprendí a revelar fotos en negativo de una manera casera. Chau! Chau!